Estoy llegando al lotero, estoy rindo, 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 rindo. Por esa dulzura de tu mirar, dime por favor hasta cuándo pasaré las noches soñando, cuánto más tendré que esperar tu amor para echar las perlas del corazón. Día número uno de nuestra cita en el teatro ópera, de doce citas que vamos a tener en este hermoso teatro. Con mucha felicidad, con mucha alegría, ay qué lindo. Te recamo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!